Hola queridos amigos de Asregalos, hoy estoy súper contenta por hacer este nuevo vídeo en este año. Estamos súper agradecidos a los 134.610 suscriptores de nuestro canal por todo el apoyo que nos han dado este año. Por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros vídeos, por lograr que muchos de nuestros vídeos se hagan virales. Fue durante este año 2017 que recibimos el reconocimiento de YouTube por haber llegado a los 100.000 suscriptores y es algo que hemos logrado gracias a ustedes. Realmente he disfrutado un montón este año y quiero que veamos juntos cuáles fueron los mejores vídeos del 2017. Gracias por ver el vídeo. 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 Estos fueron algunos de los vídeos más vistos con más likes en el año 2017. Espero que igual que yo tengas muchísimas ganas de trabajar juntos, de poder preparar nuevas tarjetas, nuevas manualidades, nuevas ideas de decoraciones para el hogar y muchas cosas más. Todo lo que hacemos en todo lo que hacemos en nuestro canal. Te deseo que este sea un año lleno de nuevos proyectos y que se puedan cumplir tus sueños. Y como decimos siempre, ya nos vemos en el próximo vídeo.